Recuperar el arte de lo cotidiano es el objetivo de la nueva propuesta del consorcio de la ciudad de Toledo en el que quiere involucrar a todos los toledanos para que reconozcan el valor de los objetos domésticos que habitan en nuestras casas, los trastos, sillas, espejos, arcas, escritorios, relojes, percheros o cajas de música. Muchos de ellos tienen un valor sentimental, otros valor económico, pero sobre todo forman parte del pasado arqueológico de la vida cotidiana de nuestros antepasados. Una caja de música, una silla, un espejo recuperado de la basura, un antiguo barreño de zinc, un reloj. Seguro que para sus propietarios tienen un valor sentimental, otros verán en ellos como antigüedades un valor económico, pero hay otro valor que quizás a simple vista no atisbamos. A lo mejor nos cuesta ver otro tipo de valores, pero que también están muy presentes en estos inmuebles, estos muebles, patrimonio etnográfico, como puede ser el valor didáctico. El valor didáctico que a través de un objeto podemos entender cómo nuestros antepasados solucionaban ciertas necesidades. Trastos es la nueva iniciativa del Consorcio de la Ciudad de Toledo dedicada a reconocer el valor de los objetos cotidianos que guardamos en nuestras casas. Hay que traerlos aquí a San Sebastián y el sábado habrá una jornada formativa para todos los asistentes. Nos enseñarán cómo cuidarlos y repararlos. Habrá también un restaurador que nos va a decir lo que no tenemos que hacer, porque esto no son unas jornadas para aprender, no es un taller de restauración, es un taller o son unas jornadas para saber que cuando tenemos una cosa importante no tenemos que intervenirla de cualquier manera, siempre tenemos que recurrir a un profesional. Nos van a explicar cómo conservarlo y cómo cuidarlo, pero que cuando lleguemos a un determinado nivel contemos con las manos de un experto. Pero también nos enseñarán cómo, independientemente de su valor económico o sentimental, atesoran un valor científico al haber formado parte de la vida de nuestros antepasados. La arqueología, para empezar, se dedica a estudiar la cultura material para llegar a las sociedades, a la gente que la ha utilizado. Entonces, ¿qué entendemos por cultura material? Pues prácticamente todo lo que ha hecho el ser humano, cualquier objeto artificial. Entonces, todo lo que se pueda estudiar con metodología arqueológica no tiene por qué estar enterrado en medita del campo o a tres metros bajo el suelo, sino que los propios objetos, incluso los edificios, también se pueden estudiar con metodología arqueológica. Y sobre todo, nos ayudarán a reconocerlos y a no deshacernos de ellos. Claro, se traen los trastos, entre comillas. Hacemos la ficha de catalogación, repensamos un poquito sobre para qué sirven y qué importancia tienen y esperemos que salgamos de aquí con la idea de que no lo tenemos que tirar. No hay que tirarlo. Ya son muchos los ciudadanos que han acercado sus trastos hasta este lugar y todavía hay tiempo hasta el próximo sábado. La jornada contará con la participación de arqueólogos, restauradores y técnicos. Y en ella también se presentará esta pieza, una mesa de la Escuela de Artes de Toledo que está en proceso de restauración. No son trastos, son objetos que han formado parte de la vida de nuestros antepasados y también de nuestra vida. Un legado que transmitir del arte de lo cotidiano.